Ok gente, ahora estamos con el último personaje de los ECA para este aniversario Es Broly, Chillite y Lemo, el mismo drill, espero que lo disfruten y empezamos Hey people, ya tenemos el team, el attack stat de Broly está en 5, Broly en 1000, su defensa está en 10, so Broly es que mueve bosses y 4, la que defensa es hit, o 30 o, in class de 4, la que defensa en pull, right, so, obviamente el attack Vamos a estar level 13, vamos, tengo que subirlo ahora más, falta de base Ok, super attack, este, sube defensa por un, eso, 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 oye, oh shit Ok, sube defensa por un, hace contact damage y baja ataque Ok, este, Braily tuve ataque y defensa por causa mega core damage, so, eso, eso es lo más que hace Broly Ahora, su pasiva, que, si lo ven, es simple, so, ataque y defensa es, esa antes, so, es ataque y defensa A 15% por cada ki ki pure obtenido Adaga retresar a 5% 5% 8, y, y, 2 Por cada, ki ki, ki pure, que nada grabbing, mas Entonces, cuando coge ki fisico hace que todos los aliados tengan, ninubito ど pro canal raye trên lèvede en blau 99% o con dos o más dec o int, hace que tenga dodge, o que eso es lo más que tiene, pero más o menos al principio, estamos usando el team de Superbosses, dios mío, oh, estamos usando el team de Superbosses, se van a dar cuenta, quiero darle support a Broly, más quiero darle support a los demás, porque Broly, Chila y Lemo, ellos son, puedo decir, uno de los mejores, al igual de los más criticados del batch de Eastgate del noveno aniversario, creo que, en cierto momento, hacer lo que tiene que hacer, otros momentos, no, no, creo que, vamos a coger, aquí, pues, hice un pequeño error, pero más o menos a todos los tech orbs, por lo menos, tienen ese tipo de dodge, este, Link, tengo un problema con los links, lo que, el único que coge más de 5 links, es Freezel is 17, y eso fue una, eso fue un pedo, literal, porque no, o sea, Freezel no tiene Superbosses, o que, Freezel is 17, so, es bien difícil verlo de esa manera, es como que, oh my goodness, así que, ya después de esto, pues, vamos a buscarle la vuelta, y pasar para JP, porque se me hizo bien difícil, de verdad, hay que pensarlo muchísimo para yo hacer este, literal, ok, yeah, entonces, vamos para otra partecita más, en la global, y vamos para la JP, ok, ahora sí, ah, intenté que tenga Link, con el otro, oh my goodness, este, si, fue algo complicado, entonces, cogí Red Bull, este, Broly, ah, tiene ese tipo de defensa, so, eso, este, a support de Goku Black, debería, debería aguantar, debería, bueno, supone que estuviera haciendo este, eh, Susu, ok, here we go, y, ellos están con, obviamente, la, no es mucho, así, pero, lo más que estábamos buscando, Exu, por, por, sí, que es lo más, lo más importante, ahí me está dando, esto con Goku Black, con 17 millones, chévere, 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 y, ahora sí, ahora sí, estamos en la versión, en el team, en el team de Super Bosses, ahí sí, yo tengo a, el Broly, que pone, ahí está, en su, siento, está, casi, es, similar, que, eh, dámonos, rapidito, o, la diferencia que tiene Broly, es que, solamente, yo, a 150, a, eh, es casi lo mismo, este, sí, ahora mismo, ese es, attack, este, este, tuve, ataque de defensa por 1.4, ya sé, compensa el damage, baja de ataque, so, eso está bueno, eh, ultimate strength, más, este, raid lead, pasivamente, stress, attack y defensa, ya sé, me va a compensa el damage, al enemigo aunque no no está mal y su pasiva ya 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 ven el el mega testamen que tiene para decirlo ataque y defensa de 30 por ciento por cada ki que obtenido adicional ataque y defensa 10 por ciento por este físico piers obtenido más adicional 2 y por cada quien obtenido los aliados y ataque 39 por ciento cuando es el y el okis y es obtenido este entonces y 2 y 39 por ciento de defensa y in la fuerza la fuerza alta no se lo traemos al drag este atroz alias un doc y defensa 39 cuando es tec o int o int kidspeer obtenido y también todos los aliados tienen y 2 ataque de defensa 13 por ciento cada ki obtenido se pone un poquito complicado ataque de 39 por ciento por hacer el super attack es adicional 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 cuando hay un cubit poses o super poses categoría produce daño recibido por 10 cuando y es 24 y el 24 hay chance de hacer el enemigo evadir el enemigo en un super attack este cuando tienen siete o más years este este cambia los pies a cierto tipo respecto físico y los pies pies a 60 por ciento o ehhh cambia a físico cuando es 60 por ciento y cambia todos los pies cuando es 39 o menos qué difícil es esta difícil no, mayormente tienen que estar buscando el dodge entre dodge y su support obviamente porque el no es un esteregada atanque porque es algo que tienen que terciproces y lo que la pregunta me agarra a jamasu a jamasu bajamos, 4.4 obviamente nos estamos buscando 2 powers Estamos usando el support que Dory trae Se nota la diferencia cuando está haciendo support a los profesionales Le vamos a dar un par de vueltas con él Para que observen, se para un poco más El dodge No es un support de que otro Es alto, pero vamos a buscarle la vuelta Así que vamos para el próximo round con Dory Que la iremos Para después ir terminando Ok, aquí tenemos Esta explotación Ahí le dio key a Dory Esto es bueno cuando hace falta Literalmente, eso le dimos key Ahora tiene support masivo Que también tiene support AGL Broly Vale con... 10 millones 10 millones Ah, 10 millones 10 millones Eso Tengo que hacer Especial Especial 10 millones Buen buen sólido So... Fact Como que dice Este Broly solamente es para hacer support Y precisamente ayudará O sea... Super Bosses Ok, Super Bosses va... Va a tener un buen... Va a tener un buen support Va a tener un buen support Este... Recomendar... Recomendar lo que le puedo decir Que le puedo decir Es que... Bueno... Le daré todo el dodge posible Vale... Que el efecto sea para... Adicionar... Entre... Dodge... Hasta que no... Hasta el máximo Que te va a hacer... Te va a hacer... Te va a hacer falta... Te va a hacer falta... De verdad que si... Vamos a poner lo mismo... Ok... Ya después de esto pues... Vamos para... Para otra toma más... Para que después... Ustedes entienden... Opa... Otro rodeo con Broly... Para volver... Ok gente... Ahora estamos aquí con... Con la dimensión... Action... Dimension Shatter... Este... Ya ven... Esta brolla de defensa... Al... Es alto... A la misma vez... No es tan alto... Pero... Taxta... Es bastante alto... Esta haciéndole support... Al... Al amigo... Broly... Creo que... Mira... Cuanto tiene... De ataque ese broly... Una mega bestia... Osea... Ese AGL Broly... Es una bestia... Un animal... Un... Es... Es un salvaje... Lo que más que te puedo decir... So... Ya está todo bien... Eh... Fallé los orbs... Pero pues... Osea... Ruedes a superar otro... Veintiún millones... Veintiún millones... Físico... Broly... Chira y Lemon... Dando un support... Que... 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 Buenísimo... Lo que sabes... Es que... Puedes... 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 P... 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 Puedes... 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 porque ya es la que gracias a gente los quiero un montón y no va a terminar con el mega a taxa de ultra mega bro y los veo para la próxima mi gente un saludo